Muy buenas máquinas, en este vídeo te quiero explicar por qué utilizar las barras curva, las barras V en el gimnasio a la hora de trabajar tus brazos y la principal diferencia que hay a cuando coges una barra recta. Para ello vamos a emplear esta barra que no tiene peso y te lo voy a explicar todo. Importante que sepas que esta barra ya de por sí, aún sin peso, pesa en torno a unos 8 o 10 kilos. No lo recuerdo ahora mismo muy bien y aquí no lo pone, pero por ahí, por ahí. Entonces, ¿qué tiene esta barra de positivo cuando vamos a entrenar con ella? Pues bien, aquí en las diferentes curvas que vemos, vemos que hay también unas estrías. La zona estriada sería la zona para agarrarla en la cual no nos vamos a resbalar. ¿Cómo podemos agarrar la barra? Pues lo idóneo es que la agarremos justo aquí, porque fíjate que mantiene y respeta la posición anatómica de nuestras muñecas cuando queremos hacer un ejercicio como podría hacer este de cool de bíceps. ¿Qué sucede? Que la posición que tenemos en nuestro cúbito y nuestro radio en el agarre justo en la muñeca va totalmente alineado. Fíjate en la diferencia que hay, la pongo aquí esta, y pongo aquí esta otra. Fíjate en la diferencia que hay aquí cuando subo, no queda igual. ¿Significa esto que sea lesiva o que no se deba usar? No, no significa eso, pero en un tiempo prolongado y mantenido utilizando este tipo de barra y utilizando grandes cargas y si nuestra musculatura del antebrazo no está lo suficientemente preparada, vamos a acabar teniendo problemas de muñecas a nivel que vamos a tener dolencias y nos va a penalizar en el agarre, tanto para hacer este ejercicio como para hacer cualquier ejercicio, ya que si tenemos estos problemas en los antebrazos y nos duelen las muñecas, cada vez que queramos hacer cualquier tipo de ejercicio de tracción nos va a molestar. Entonces, principal diferencia, esta te va a respetar. Si eres principiante, escoge esta, va a ser más interesante. Luego, puedes utilizarla aquí, también puedes utilizarla aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que en función a cómo la estés agarrando, si más abierta o más cerrada, vas a sentir que en el bíceps se trabaja más esta zona o la zona interna. El bíceps, debes de saber que se llama bíceps porque está formado por dos vientres musculares. Es decir, si tú metes aquí el dedo, cuando tienes poco tono, poca grasa, encontramos aquí que tenemos dos cabezas. Entonces, podemos coger aquí si metemos el dedo y aquí otra. Pues en función de si cogemos más abierto o más cerrado, incidimos más en el trabajo de uno al otro porque aquí justamente en la inserción, al movilizar hacia adentro o hacia afuera, rotamos cúbito y radio y hace que trabaje más uno o el otro. ¿Vale? Debes de saber que aquí y aquí, aunque trabaja el mismo músculo, la sensación es diferente. Al igual que si lo coges aquí. Lo que debes de evitar es cogerlo así. ¿Vale? Hay personas que no tienen idea, no tienen conciencia corporal, lo cogen así. Imagínate qué incómodo que es esto. Lo tienes que coger siempre así. Y bueno, pues a ver, es la mayor diferencia de esto. Si acabas teniendo, manifestando dolencias en la zona de los tendones de aquí, pues te recomiendo sobre todo que consultes con un profesional, que no te excedas en las cargas y que sobre todo trates de fortalecer los antebrazos, haciendo ejercicios para mejorar la fuerza de acarde, los antebrazos y la movilidad. Y sobre todo que hagas estiramientos para bajar de algún modo ese tono muscular, con ello reducir la inflamación y que se recuperen. Yo hubo un momento en mi vida, cuando comencé a entrenar, pues allá cuando tenía mis 17 años, cosas así, que lo que sucede es que la masa muscular se fortalece antes, los tendones siempre tardan un poquito más. Por eso es importantísimo ir progresivamente, porque si somos jóvenes y nuestro volumen muscular crece y aumentan nuestros niveles de fuerza, pero los tendones tardan más en repararse, o mejor dicho, en fortalecerse, podemos incidir en lesiones tendinosas, que pueden ir de una tendinosis, esa inflamación, a incluso roturas. Y aquí pongo un ejemplo de algo que suele suceder, y no quiere decir que siempre sea así, pero cuando veis deportistas que se rompen por los tendones es porque no han respetado estos periodos. Y algunos, pues coincide además que si han estado utilizando química, han utilizado anabólicos, pues claro, el músculo crece muy rápido, pero los tendones tardan siempre más en fortalecerse. Por tanto, es importantísimo tener una progresión y pensar que cuando te quieres poner fuerte, cuando te quieres poner en forma, cuando quieres desarrollar un alto grado de hipertrofia y tener más masa muscular, debes de proyectar en el largo plazo. Yo tengo ahora 35. Empecé entrenando cuando tenía 15. Llevo ya 20 años entrenando y este año haré 21. Entonces, es un trabajo progresivo que debes de tomarlo como un estilo de vida y que realmente disfrutes evoluciones, avances, te vayas superando y conozcas tu cuerpo. Porque de lo que se trata, al menos en mi objetivo, es retrasar la dependencia al máximo, llegar lo más fuerte posible a una edad avanzada y que pueda ser autosuficiente en todo. Y a partir de ahí también disfrutar de todo tipo de deportes. Así que te dejo más información en la descripción del vídeo. Si quieres entrenar con nosotros de forma personalizada, si quieres unirte a nuestra aplicación, si quieres unirte a nuestro programa de alimentación saludable, todo lo tienes abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!